Beto Alfa Noticias Bueno, si a eso se le puede llamar presidente Esta marcha convocada por la familia LeBarón Y diferentes organizaciones para pedir la paz Y para decir fuera AMLO y fuera Evo Morales Así es señores, increíble la organización Mi respeto, felicidades para el pueblo de México Que asistió a estas marchas en toda la república Pero vamos a ver aquí mexicanos lo que en verdad pasó ayer Señores, fue algo increíble Y cada día somos más los que levantamos la voz Cada día somos más los que estamos a favor de rescatar a nuestro México Pero antes de que vayamos a ver cómo se vivió esta gran manifestación masiva Aquí veremos de qué forma descalifica ese que se hace llamar presidente de México A todos nuestros hermanos mexicanos que participaron en esta manifestación ayer Es que yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados De militantes o simpatizantes de los partidos conservadores Y ahora pues se está aclarando más Se están quitando la máscara Y entonces pues es evidente Por donde se manifiestan que estados Bueno, participan dirigentes de partidos El expresidente Fox Llegó a decir Que hay que empezar A preparar las condiciones Para que en el 21 La oposición tenga mayoría En el Congreso Y ya para que hablamos más O sea, está todo muy claro Pero tienen todo su derecho Merecen todo nuestro respeto Ahí tienen lo que dijo este señor López Obrador Que todos los asistentes de esta gran marcha Que son la oposición Y que se están quitando las máscaras del conservadurismo Qué estupidez dice López Obrador Son mexicanos Mexicanos conscientes Mexicanos pensantes Mexicanos no acarreados Como los tuyos López Obrador Que más adelante vamos a dar toda la información De miles de acarreados A su evento en el Zócalo señores Mientras, vamos a ver de qué forma ayer el pueblo de México se unió Se unió como lo sabe hacer Se unió por la patria Se unió por el amor Se unió como mexicanos que somos Y ver esto es hermoso Hermoso que el pueblo de México ya está despertando Y empezamos con este video Que fue de miles de mexicanos gritando Fuera Evo Fuera Evo Morales de México señores Vamos a ver el video Así es el equipo Que no quiere Ni acepta ser la Venezuela Y el nuevo Chávez Ni la Bolivia de Evo Morales Fuera Evo 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 Exigimos Exigimos que quienes gobiernan Respeten la constitución Y no actúen Como caballos de toya Para entregar la soberanía del país A dictaduras extranjeras Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Aquí está Aquí está el México generoso El que siempre ha abierto los brazos Para dar asilo al necesitado Pero que denuncia La violación de los tratados internacionales Por parte del expresidente de Bolivia Evo Morales Está utilizando el territorio nacional Nuestro territorio Para la desestabilización Fuera Evo Allá Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Fuera Evo Allá en el Zócrano Está la verdad sencilla La verdad ciudadana Allá está la mentira La festipulación La burla La burla La sonrisa sartónica La frase y el dicho ofensivo Allá está la más parada Hay Alguien pretende tomarle el pelo a los mexicanos Alguien utiliza las mañanas Para manipular y mentir Se dice que estamos felices Cuando la economía está estancada Y no hay empleo Se dice que haya austeridad Cuando hay un despojo Un asalto a las instituciones sociales Para destinar los recursos A intereses electorales Y a la reelección Ahí lo tienen mis queridos amigos Esta fue la voz La verdadera voz del pueblo de México Fuera Evo Morales de México Los mexicanos no aceptamos a estos comunistas Como Evo Morales José Mujica Correa López Obrador Y demás No los aceptamos en México No los queremos en México Señores Y ahora si mexicanos Aquí veremos completo Lo que pasó en realidad Ayer en nuestro país Que fue una gran mega marcha De más de 100 mil personas De más de 100 mil personas En la capital mexicana En otros estados También fueron miles de personas Porque están hartos de este gobierno Hartos de la mentira Hartos de esta dictadura Que se está formando Hartos de que a este gobierno No le importen los mexicanos Y así se vivió esta magnífica Manifestación contra AMLO Ayer Gracias a todos ustedes Por estos videos que nos enviaron Y vamos a ver el video Nosotros nos hacemos Pendejos Sobre la vista gorda A mi todavía no me da el pésame El gobernador de Chihuahua Si me lo dio La gobernadora de Sonora Personalmente Y si Y si me mostró impotencia Y yo si aprecio Que ella me hizo sentir Que si está cabrón el problema Lictador seguro Amigo de Maduro Lictador seguro Amigo de Maduro Lictador seguro Amigo de Maduro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.